¡Hola! Hoy hemos encontrado una caja de fruta y verdura antigua que está en buenas condiciones y vamos a restaurarla. Además con ayuda de unas patas la convertiremos en una mesa auxiliar para completar una pequeña zona de lectura de estilo rústico. En primer lugar limpiamos bien la caja con agua. Le quitamos la base a esta mesa camilla pequeña ya que encaja perfectamente para este propósito. El problema es que tiene carcoma y hay que seguir un proceso para eliminar el insecto. Debemos aplicar un producto anticarcoma y guardarla durante un mes en una bolsa de plástico cerrada. Mientras vamos lijando bien la caja para quitar todas las asperezas. Tiene que quedar lisa pero sin que pierda su esencia. Utilizamos un poco de decapante en las zonas donde hay algo de pintura antigua. Un mes después abrimos la bolsa con las patas de la mesa y comprobamos que no hay serrín. Tapamos los agujeritos hechos por la carcoma con masilla y lijamos. Llegado a este punto podemos hacer lo que queramos. Pintar de algún color, barnizar... Como pretendemos hacer una pequeña zona de lectura para una casa de pueblo hemos decidido darle un tono de tinte. Lo aplicamos con un trapo. Seguidamente lijamos, esta vez muy suavemente. Por último aplicamos un protector de madera a base de aceite, en este caso con brocha. Y este es el resultado. Si os ha gustado darle un like y suscribiros al canal activando la campanita para que podamos seguir seguir trabajando y publicando un vídeo cada seis días. Muchas gracias. lando de los agujeritos hechos sinodinganderas. Lo financiero. Casi. Yo. allen.